Buenos días amigos de la radio, bienvenidos una vez más a curiosidades televisión en este programa de GIL Radio Barcelona, un programa de historia como siempre desde aquí, desde nuestro programa de curiosidades e historia, curiosidades televisión. Hoy hablaremos de cuatro grandes temas, cuatro grandes temas que seguramente llenarán vuestro conocimiento y vuestra alma de historias totalmente increíbles que seguramente desconoceríais. Hoy, como hemos dicho, tocaremos cuatro grandes temas y el primero que escucharéis será un tema de un ángel, sí, no un ángel del cielo, sino un ángel de Zaragoza, un personaje llamado Ángel Sands Bridge, que nació en Zaragoza el 28 de septiembre de 1910 y murió en Roma un 11 de junio de 1980. Este personaje fue embajador en China, en Bélgica, en Países Bajos, en Perú, en Guatemala, Suiza y Honduras. Y estamos hablando de un personaje que fue embajador durante el tiempo del franquismo en España, pero que ayudó a muchos judíos de los campos de concentración nazi a salvar sus vidas. Un embajador, Ángel Sands Bridge, que hizo oídos sordos al franquismo, que aunque luchara en el bando nacional, veía las injusticias que se cometían durante esa segunda guerra mundial en Alemania y con pasaportes falsos ayudó a muchos judíos y gitanos a salir de Alemania para evitar que fueran exterminados en campos de concentración. Un verdadero ángel de carne y hueso llamado Ángel Sands Bridge. Ahora nos desplazaremos a esta segunda historia y nos iremos a la ciudad de Lídice en el 1942, también durante la guerra. Una guerra que mató a millones de personas y que mató también a estos niños de Lídice, donde veréis esa fenomenal historia donde les fue construida una estatua después de más de 20 años de recopilar información y que esa estatua fue real y construida en el 1969 y marca a esos niños y niñas que fueron asesinados por el franquismo con sus caras, sus cuerpos y sus estaturas. Una estatua que nos dejará indiferente. La muerte de 82 niños que ahora yacen en vida a través de una estatua en Lídice. Nos iremos también a nuestro tercer capítulo y para eso hablaremos de una mujer porque siempre se ha dicho que detrás de una mujer hay un gran hombre y este es el caso que os vamos a contar hoy. La mujer de Albert Einstein que se llamaba Mileva Malik. Una mujer en la cual hizo cosas increíbles y que seguramente muchos de vosotros no conocéis. Una mujer que fue el faro iluminador de ese Albert Einstein que todos conocemos. Y por último, por último tenemos un tema que nos toca muy, muy de cerca. Un tema que pasó aquí en España en el año 1977. Hablamos de una revista de humor. Una revista de humor en su tiempo muy satírica. Una revista de humor que seguramente muchos de nuestros padres y avólogos conocen y que dio paso a una nueva revista que hoy en día todas y todos conocemos como El Jueves. Oscar Nebrera, su director, era uno de los dibujantes y escritores de esta revista que os vamos a hablar. Una revista que en el año 1977 tuvo su tapa más negra. Al ser destrozada su editorial y también muerto alguno de los dibujantes y sobre todo aquel conserje en trocitos por culpa de una bomba colocada allí por la banda terrorista triple A. Una banda terrorista que era la derecha de este país después de un año 77 en el que fue, por ejemplo, vuelto a permitir el Partido Comunista que se pudiera presentar a las urnas por Adolfo Suárez. Un año convulso, un año que pasaron dos años desde la muerte de Franco y que desde entonces la derecha de este país estaba dolida y convulsa por perder los órdenes que tenía el franquismo hasta la muerte del dictador y que en ese año fatídico 1977 ese grupo terrorista de la triple A puso la bomba, mató al conserje y destruyó esa gran revista que era El Papus. Y os hablamos aquí, pero para eso tenemos que empezar este programa y lo hacemos con ese ángel, ese ángel de carne y hueso llamado Ángel Sands Bridge. Os lo dejamos con este reportaje. Hoy, seamos creyentes o de derechas o de izquierdas, eso da igual, hablaremos de un verdadero ángel. Que nadie se asuste, esto no va ni de santos, ni de cristos, ni de ninguna religión, ni política creyente. Hoy hablamos de un personaje que por su valentía y entrega a los otros seres humanos ya merece este calificativo. Hablamos de Ángel Sands Bridge, que en su mismo nombre ya hace honor a su tarea de salvar vidas. Ángel Sands Bridge nació en la ciudad de Zaragoza un 28 de septiembre de 1910 y murió en la edad de 69 años en Roma un 11 de junio de 1980. Durante su larga trayectoria ocupó varios cargos públicos, como embajador en la Santa Sede de España del año 1976 hasta la muerte, un 11 de junio de 1980. También embajador de España en China del año 1973 hasta el 1976. También fue embajador de Bélgica del 1972 hasta 1973. En los Países Bajos del 1967 hasta el 1972. En Perú del 1964 hasta 1967. En Guatemala del 1960. Y en Suiza y Hungría también un año en 1944. Pero no queremos destacar su amplio currículum profesional, sino su gran humanidad. Ángel Sands Bridge. Un personaje que todo, en aquella época que relatamos ahora, estaba bajo el gobierno militar de Francisco Franco, él muchas veces actuaba por libre a las espaldas del aparato fascista del dictador español. Al estallar la Segunda Guerra Mundial y ver el terrible genocidio que estaba llevando a cabo las tropas nazis de Hitler decidió salvar las vidas de las personas que pudiera de la hungría que él estaba como embajador. Dicho y hecho, jugándose su propia vida, proporcionó pasaportes españoles a los judíos de origen safardí. Pero no tardó en dar pasaportes a cualquier judío perseguido por las Gestapo, las SS de Hitler y cualquier maquinaria nazi. Este hecho fue reconocido como justo por las Naciones Amigas. Este gesto lo hace una persona extraordinaria. Todo que él formaba parte de la maquinaria fascista de Franco, porque durante la Guerra Civil Española luchó en el Bando Nacional, combatiendo contra la legítima república votada por el pueblo español un 14 de abril de 1931. Este gesto de valentía de librar pasaportes españoles a judíos, marcados ya con una cruz de muerte para los campos de concentración o ser fusilados por el ejército nazi, hizo que unas 5.000 personas de origen húngaro salvaran su vida y pudieran borrar así la cruz de muerte de su espalda que señalaba el fin de sus vidas. Ángel Sanz Britsch, un verdadero ángel de nuestra era que salvó 5.000 personas de las manos de la maquinaria nazi, los cuales tenían como destino los campos de concentración o cualquier pared de cementerio para poder ser fusilados. Un ángel, un verdadero ángel, Ángel Sanz Britsch, que desde aquí, nuestra biblioteca de la historia, queremos darle las gracias, sea del bando que sea, pero damos las gracias a su humanidad por salvar vidas todo y jugándole a él poder perder la suya. Ángel Sanz Britsch, un español que queremos dar aquí su homenaje desde aquí, desde Gis Radio Barcelona, en Curiosidades Televisión. Pues bien, amigos, ya lo han escuchado ustedes, Ángel Sanz Britsch, un hombre que nació en Zaragoza el 28 de septiembre de 1980 y que falleció en Roma un 11 de junio de 1980. Ángel Sanz Britsch, un ángel que salvó a miles de judíos de los campos de concentración nazis y evitar así que fueran hábilmente asesinados. Ángel Sanz Britsch, un embajador español que estuvo en China, en Bélgica, en Países Bajos, en Perú, Guatemala, Suiza y Hungría y que contradijo al régimen franquista todo pertenecer a él para salvar a esas personas que iban a ser aniquiladas por el ejército de Adolf Hitler, un verdadero ángel de la tierra pero en carne y hueso, como hemos dicho. Ángel Sanz Britsch. Y ahora, amigos, os llevamos también a esa Alemania nazi, a ese exterminio, a esos asesinatos injustificados, a ese maldecido ejército nazi que mató a miles de personas. Y hablamos de un lugar en concreto, hablamos del Ídice en el año 1942 donde unos niños fueron asesinados por pagar la ira de ese maldito Adolf Hitler. 82 niños asesinados y que ahora los podemos recordar en una estatua que después de 20 años de investigación se hizo realidad en 1969 y que se ven sus caras, sus gestos, sus alturas y los 82 niños que allí fueron asesinados. Os dejamos con el reportaje del Ídice. Hoy, en nuestra nave, junto a nuestra máquina del tiempo, viajaremos hasta el año 1942. Viajaremos con ella a la ciudad del Ídice y donde en la actualidad hay una enorme estatua que pone la sangre de hielo hecha por Mari Yulova. Esta estatua nos expresa en rostro y cuerpo aquellos que sufrieron en sus carnes un terrible genocidio. Hablamos de una estatua que se hizo investigando documentos y fotos de un genocidio nazi que refleja en los verdaderos rostros, su complexión exacta y su altura de alguno de los niños gaseados vivos por la Gestapo. Esta estatua se hizo gracias a la recogida de datos, fotos y documentos. Tardó hasta 20 años en acabarse para así, en 1969, poder inaugurar esta tétrica estatua. Pero contemos primero esta terrible historia. Era el año 1942, cuando quien era el protector nazi de Bohemia y Moravia, Reinhard Heinrich, Reinhardt recibió un potente atentado en la ciudad de Praga. Hecho que días después, concretamente un 27 de mayo, le produjo la muerte por las diversas heridas sufridas. Este hecho enfadó mucho al alto mando militar nazi e hizo entregar a todos los niños de la ciudad de Lídice, que en aquella época era un pueblecito de la antigua Checoslovaquia. La, por entonces, Gestapo consiguió que se les fueran entregados al final 82 niños de esta localidad, de quienes después, de meterlos en camiones, los dirigió a un campo de concentración a unos 70 kilómetros de distancia. Este campo de concentración y exterminio recibía el nombre de Chelmo. Una vez allí, condujeron a lo que los alemanes les aseguraban que eran duchas para limpiarlos a estos niños, pero la oscura realidad es que fueron gaseados hasta su muerte, acabando así con la vida de los 82 niños atrapados en la localidad Checo, con lo vaca de Lídice. Esta masacre de Lídice, además de los 82 niños brutalmente asesinados en esta terrible cámara de gas de Chelmo, deja unos números espeluznantes. Pues ese fatídico día 10 de junio de 1942, cuando los nazis invadieron este pequeño pueblo, crearon allí un escenario de terror y destrucción, matando a todo lo que se movía por sus calles. Cuando no quedó nadie en la calle, fueron de casa en casa, deteniendo a todo el que quedaba vivo, deteniendo así a 192 hombres y 196 mujeres, que fueron ejecutados a sangre fría en varios pelotones de fusilamiento. En este infierno, fueron también arrestados 104 niños, enviados a campos de exterminio nazi, donde 82 de ellos ya hemos contado su trágico final. Se desconoce la suerte del resto, pero varios documentos se intuye por ellos que corrieron la misma suerte. Un genocidio más de los criminales nazis y la Gestapo a manos de un dictador, Adolf Hitler. 192 hombres y 196 mujeres más 104 niños, asesinados brutalmente por la Alemania nazi. Una Alemania que hay que recordar en libros, en radio, televisión y prensa, porque el pueblo que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Y desde aquí, desde la Biblioteca de la Historia, os hemos querido mostrar la cruda realidad de esta Alemania nazi que nunca debería haber existido y que por suerte ya es historia en los libros de texto una Alemania nazi que nunca debemos dejar de condenar. ¡Qué tristeza, amigos! Tristeza en el alma, tristeza en el corazón, lágrimas que encienden aquel dolor de aquella Alemania nazi y de aquel pueblo. Lee dice, durante aquellos días que 82 niños perdieron la vida por una macabra y absurda guerra que nunca debería haber ocurrido. La maldad humana en el máximo esplendor donde mayores vestidos de militares y por la orden de alguien que estaba en el poder asesinaron a un montón de gente sin importarles la edad de dónde eran o su razón social. Unos niños asesinados vilmente por aquel nazismo que mataba a las personas en cámaras de gas y que hizo lo mismo con estos niños destruyendo sus sueños y sus vidas. 82 niños que hoy podemos recordar en esa magnífica estatua construida en el 1969 y que muestra sus rostros su estatura y su edad. Y desde aquí os lo hemos contado desde nuestra transparencia y claridad aquí en Curiosidades Televisión en Giro Radio Barcelona y ahora hablaremos de una gran mujer porque detrás de cada hombre de cada gran hombre hay seguramente una mujer extraordinaria como dice el refrán Mileva Malik la mujer de nada más y nada menos de Albert Einstein una mujer que trajo mucho a su vida y abandonó sus estudios para ayudar y encargarse de la casa de sus hijos y también como no de este genio de las matemáticas Albert Einstein os dejamos con este reportaje amigos dicen que cuando alguien brilla es porque tiene una importante sombra que la acompaña o una luz que lo ilumina desde el anonimato por eso hoy decidimos hablar de una persona que alumbró durante muchos años un gran genio hablamos de Mileva Malik mujer del gran genio Albert Einstein esta misteriosa y casi desconocida dama nació un 19 de diciembre de 1875 en un municipio de Serbia llamado Titer mujer aplicada en los estudios pues todo y que en aquella época Mileva Malik pudo ejercer sus estudios en la universidad gracias a sus padres entre sus asignaturas preferidas estaban también la música la física y las matemáticas como hemos dicho el hecho de ir a la universidad era un caso excepcional pues las mujeres en el siglo XIX tenían prácticamente vetada el acceso a la universidad pero el padre de Mileva Malik tras solicitar un permiso especial consiguió que su hija entrara a estudiar Mileva Malik a raíz de este permiso en el año 1896 ingresó en el Instituto Politécnico de Zurich donde estudió Medicina Matemática y Física pero la universidad de Zurich no le sirvió solo para sacar excelentes calificaciones sino que también le sirvió para conocer a un joven estudiante de primer año llamado Albert Einstein Einstein y Mileva todos en ella cuatro años mayor que él empezaron una bonita relación sentimental pero en plena tesis rectoral Mileva decidió abandonar sus estudios en el año 1901 al enterarse que estaba embarazada como hemos dicho este hecho le hizo dejarlo todo y dedicarse a la familia y poco después nació la primera hija fruto de su amor a esta primogénita de la pareja le pusieron el nombre de Liesel Einstein pero desgraciadamente esta niña murió justo en el primer año de vida en el año 1903 por fin la pareja contrajeron matrimonio mudándose así los dos a Berna en esta ciudad de Berna Einstein encontró su primer trabajo hecho que les permitió buscar su segundo hijo y un año después nació Hans Albert Einstein ya en 1910 llegaría su tercer hijo de esta singular pareja que lo llamaron Edward Einstein Edward Einstein a diferencia de su hermano Hans Albert Einstein que se convirtió en los años en profesor de ingeniería hidráulica en la universidad de California Edward Einstein solo cursó los estudios de medicina pero la grave enfermedad que padecía lo imposibilitó para estudiar y trabajar al ser diagnosticado de esquizofrenia Edward Einstein aparte de su esquizofrenia padecía problemas muy graves de salud desde casi su nacimiento cosa que hizo que su madre estuviera siempre pendiente de sus cuidados hechos que fue deteriorando la relación entre Mileva y Einstein la relación entre padre e hijo también estaba siempre muy tensa pero regresemos atrás en el tiempo vámonos al 1913 donde Mileva y Einstein se mudaron a Berlín ya como matrimonio tocado de muerte este hecho hizo que Einstein se enamorara y comenzara una nueva relación sentimental ahora con su prima Elsa Lowenthal Einstein Albert que todo y eso se negaba a abandonar a su mujer Mileva le dijo que podía estar en la misma morada pero con condiciones muy estrictas pero está claro que Mileva no aguantó y un año después en el inicio de la primera guerra mundial decidió romper por lo sano y abandonar así la casa conyugal Mileva decidió viajar a Suiza con sus dos hijos mientras Einstein permaneció en Berlín Mileva una vez en Suiza empezó a trabajar como profesora de música para poder costearse los gastos de alquiler comida y servicios de su nuevo hogar en 1919 al finalizar la guerra Mileva e Einstein hicieron efectivo y legal su divorcio y Albert se casó de segundas ese mismo año con su prima Albert Einstein cumplió lo prometido y con la parte de su premio Nobel en el año 1921 pagó el tratamiento de su hijo Edward Einstein pero la enfermedad toda a pesar de los cuidados y de los de su madre murió un 25 de octubre de 1965 a la edad de 55 años en el hospital de Zurich después de diversas ambolias consecutivas Mileva Marik como dijimos nació en Serbia el año 1875 y murió finalmente en Suiza el año 1948 Albert Einstein nació en Alemania el año 1879 y murió en Princeton Nueva Jersey el año 1855 el único hijo que sobrevivió de esta pareja Hans Albert Einstein nació en Berna Suiza el año 1904 y murió en Worth Hall Massachusetts el año 1973 en cambio Elsa Einstein la segunda esposa y prima de Einstein nació en Henshagen el año 1876 y murió también como Einstein en Princeton Nueva Jersey el año 1936 un amor a tres bandas que os hemos contado aquí desde nuestra biblioteca de la historia un amor a tres bandas de dos genios de las matemáticas y de las ciencias que seguramente algunos no conocían ni conocían la historia de su esposa y de la prima de Albert Einstein tanto como de sus tres hijos ya fallecidos un amor a tres bandas que desde aquí desde este programa en Gis Radio Barcelona de Curiosidades TV les hemos enseñado y mostrado una mujer extraordinaria que era la mujer de Albert Einstein pues bien amigos ya lo han escuchado Mileva Malik la mujer de Albert Einstein una extraordinaria mujer que nació en la ciudad de Titec en el año 1875 que en 1886 se postuló en Zurich y que en el 1877 conoció a Einstein y en el año siguiente acabaron casándose en el 1901 tuvo su primer hijo que murió a los dos años luego en el 1903 su segundo hijo y en 1910 su tercer hijo una mujer que lo dejó todo por Albert Einstein y que hizo de este gran género de las matemáticas un gran personaje y un gran ser que nos ha dejado un legado matemático y científico a todos los que todavía estamos en este mundo y que ahora muchos seguimos y comprendemos sus teorías y sus cálculos casi infinitos de matemáticas y ahora para acabar este programa de curiosidades televisión dentro de Gildadio Barcelona nos iremos a Barcelona nos iremos a una revista nos iremos al año 1977 donde un atentado terrorista de ese grupo de derechas llamado la triple A acabó con la vida de un personaje que estaba haciendo su trabajo en la portería de esta famosa revista irónica y de humor una revista que no gustaba a nadie del régimen franquista y que acabaron poniendo una bomba en su interior matando a su conserje y creando la desaparición de esta revista que ahora todo el mundo conocemos con otro nombre el jueves y que bueno desde aquí desde curiosidades televisión os mostraremos esta brutal historia de muerte y sangre de una revista irónica que fue atacada vilmente por un grupo terrorista llamada la triple A os dejamos con el reportaje llevamos unos días hablando de atentados y de actos terroristas pero si levantamos la vista hacia atrás uno de los más sonados en Barcelona en plena transición fue al acontecido en la revista satírica de humor el Papus seguramente a muchos esta revista os sonará a chino o no conocéis su existencia pero os aseguro que durante la transición fue la única revista capaz de satirizar a la iglesia y todo lo que tenía que ver con su poder rancio factio y militar después de una dictadura franquista hablamos del año 1977 solo dos años después de la muerte del dictador eran tiempos muy confusos entre derechas que querían perpetuar el poder fáctico del clero y lo militar por encima de lo civil y las izquierdas que querían un cambio democrático y una transición rápida y segura quizá por miedo el primer partido político en gobernar fue el centro democrático y social de Adolfo Suárez quien todos veían en él una zona intermedia al conflicto político para evitar quizá así una nueva guerra civil pero dejemos la política de lado regresemos a esta revista satírica que un 20 de septiembre de 1977 a las 11 y 40 de la mañana un joven conserje llamado Juan Peñalver como cada día hacía su trabajo estrictamente y en los misiones de su trabajo era recoger los paquetes que llegaban abajo en su portería él recogió un maletín en el cual iba dirigido a la dirección de la revista y como la dirección se reunía los martes él llevó ese día ese fatídico día el maletín hacia dentro de la radiación en el cual al cogerlo explotó y lo mató al instante fue tan brutal la carga del explosivo que no sólo mató a Juan Peñalver sino que la onda explosiva destrozó la oficina e hirió de gravedad a otras 17 personas lo más triste que durante los días de desescombro se llevan encontrando restos humanos y huesos cada día del pobre portero muerto en esta explosión el explosivo utilizado era el conocido T4 un fuerte explosivo militar del ejército español tal fue la magnitud de la explosión que incluso la telefonista Rosa Lores salió despedida hacia la calle desde la ventana donde estaba ubicado su puesto de trabajo y su centralita en las primeras horas se le dio por muerta hasta que se corroboró que estaba en el hospital la autoría de este atentado fue del grupo ultraderechista la triple A siglas que querían decir alianza apostólica anticomunista este grupo terrorista estaba formado por el batallón vasco español guerrilleros de Cristo Rey grupos fascistas y algún liberal que actuaba impunemente por inhibición es curioso que un año antes Alberto Royuela destacado pistolero de la guardia del dictador Francisco Franco Bagamontes un año antes de la explosión y de los atentados indignado y pistola en mano se presentó en la redacción amenazando a aquellos presentes por el trato de la revista al primer aniversario de la muerte de Franco la reacción al atentado no se hizo esperar con varias manifestaciones espontáneas y las cúpulas sindicales de comisiones obreras UGT USO y la CNT hicieron una reunión de urgencia el mismo día para organizar acciones unitarias sindicales pertinentes por este brutal atentado contra la libertad de expresión lo más triste del caso que años después de aquel 20 de septiembre de 1977 esta satírica revista ya no existe entre nosotros aunque el papus siempre estará en nuestro corazón en nuestro recuerdo y dentro de nuestra alma tuvo que cerrar por culpa de los juicios a esos dibujantes y a la retirada del grupo Godó la rabia y la ira es que los amantes de esta clase de revistas sepamos que a día de hoy ninguno de los autores y asesinos de Juan Peña Albert nunca hayan sido condenados pero la suerte que muchos dibujantes como ahora el director de la revista El Jueves Oscar Nebreda no se rindieron y crearon años después el hijo del papus poniéndole el nombre del jueves y así desde nuestra biblioteca de la historia os lo hemos explicado y solamente dos frases gracias papus gracias revista El Jueves gracias a todos aquellos que con vuestros anhelos de libertad vuestros dibujos y vuestra ironía hacéis que los trabajadores o la gente podamos reírnos con ironía de nuestros representantes de nuestra iglesia y de aquellos que nos gobiernan gracias gracias y gracias pues ya lo han escuchado ustedes esa bomba de la revista El Papus en el año 1977 año en el cual Adolfo Suárez legalizó el partido comunista de España una cosa que no gustó a la derecha más rancia de este país y donde decidieron a través de la triple A entregar una maleta llena de explosivos a ese portero a Juan Peñalver en el cual después de entregarle a la redacción le explotó en las manos y destrozó su cuerpo a cachitos y también hirió a 17 personas más una revista que desapareció después de ese atentado de la triple A llamada El Papus una revista satírica de humor que ridiculizaba a la iglesia y a los militares y ironizó toda esta situación de la dictadura a sólo dos años de morir Francisco Franco una cosa que la derecha y los militares no perdonaron y acabaron atentando contra la vida de Juan Peñalver ese portero que cogió esa maleta y también algunos de los dibujantes y escritores de esa revista satírica El Papus y que os hemos contado aquí desde Curiosidad Televisión en Hill Radio Barcelona una revista que por culpa de cuatro fanáticos acabó pagando y apagando la vida de ese portero de Juan Peñalver que desde aquí le queremos hacer el más sentido homenaje porque queremos un país libre y con libertad y que nadie mate por ideas desde aquí queremos recordar esa historia negra de esa España post-franquista y en la cual a sólo dos años de la muerte de Franco se produjeron varios atentados como el del Papus y los abogados de la calle Atocha que algún día hablaremos de ellos y bien amigos este ha sido el programa de hoy hemos acabado hablando de ese Papus de esa bomba de la triple A de ese cruel asesinato de ese portero de José Peñalver en el año 1977 en esta revista satánica pero también hemos querido hablar de grandes personajes como esos niños de pueblo del pueblo del ídice que fueron asesinados por los nazis en esas cámaras de gas y donde más de 82 niños perdieron la vida por culpa del nazismo también de un ángel un ángel real un ángel de carne y hueso un ángel de Zaragoza de ángel Sands Bridge ese personaje que dio pasaportes falsos a muchos judíos y personas que querían ser exterminadas en las cámaras de gas a órdenes de Adolf Hitler y sus ejércitos nazis que mataron a miles de personas en esos campos de concentración y que hemos querido recordar también aquí en Gisela de Barcelona desde Curiosidades Televisión y como no de Mileva Marik esa mujer extraordinaria una mujer que ayudó al gran genio Albert Einstein a ser mejor persona mejor matemático y también que nos dejó todo aquel legado de sus estudios de sus análisis y de sus libros a los que aún permanecemos en esta triste tierra que a veces resulta muy amarga una historia hoy que hemos contado aquí de Mileva Malik de Ángel Sands Bridge del pueblo del ídice de esos niños y de la bomba de esta revista satírica de nuestro país el Papus y a todos vosotros os emplazamos a la semana que viene aquí en Gisela Radio Barcelona desde este programa de historia y que hace que a veces expliquemos cosas que seguramente desconocíamos y no aparecen en los libros de texto como siempre amigos un abrazo del de que os habla de David Flor desde aquí curiosidades televisión en Gis Radio Barcelona hasta la semana que viene en este fenomenal programa de historia aquí en vuestra radio Gis Radio Barcelona Gisela